Hoy conmemoramos el 75 aniversario de la proclamación de la Declaratoria Universal de los Derechos Humanos. En Nicaragua tenemos una dictadura que no respeta las libertades individuales, encarcela a toda persona que piensa distinto y vivimos en pobreza. Actualmente hay más de 100 personas presas políticas y centenares de madres que continúan exigiendo justicia. Desde UNAMOS tenemos el compromiso de luchar, promover y respetar los derechos humanos para todos los nicaragüenses, para que tengan dignidad, libertad y justicia. Seguiremos construyendo un país donde cada ser humano sea respetado y protegido.